¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien. Empezamos en la guía número 21, que se va a hacer dentro de un momento. Como siempre, marcamos el último punto de control y ya estaría. Hicimos el conteo y alrededor de 600 suscriptores decían cuando subes la 21, si iba a estar peligrosa también. Bueno, primero decirte que sí va a estar bastante peligrosa. Vamos a hacer el conteo, de hecho, ya hicimos la tumba, hicimos todo lo que es la parte trasera del cenote y ya tenemos un 73%. Más adelante, obviamente, se completa. Y recomendación acá, en la guía 21, que también va a salir en el título, el cenote parte 3. Mejora de armas lo más posible. Esa es la razón de por qué recogemos tantos recursos en la guía, hermano, ya. ¿Me entiendes? Para mejoras de armas. Y ya está. ¿Qué tenemos en el fusil que vamos a usar? Bueno, dos mejoras disponibles. Y ya estaría. A ver qué tenemos en el arco. Una mejora solamente igual. O una más incluso, ya. Vamos a ver. Ya estaría. Así que empezamos la guía 21. Parte 3. Un par de recomendaciones también. Guardar munición cuando sea necesaria. Cuando sea necesario, guardar munición. Obviamente recogemos recursos para curarse cuando sea necesario. beyrix1, 2-3-2-3-2-4-3-4-4-7-1-0-4-7-0-4-7-0-4-5-7-0. ¿Sí, sí? Están aquellas cosas buenas. ¿Sí? Perú. ¿Sí? Sí. Sí. Tranquilo, no tenerle miedo No sorprendieron por su defraza hoy Estos generalmente soportan de 1 a 12 disparos Hay que esquivarlos también, obviamente Por ejemplo, ahí cayó uno Por ejemplo, este solamente soportó 1 escorotazo Esquívalo también para darle el tiro, obviamente ¿Ves? Una vez pretendemos dispararle a la cabeza Para no hacer una experiencia de esto Sí, bastante ¡Uy! Cuidado Si construyes un par de flechas más si necesario Cuidado que ese tipo de flechas solamente se pegan al cuerpo Pero hacen el mínimo de daño Pero cuando te llega un montón de flechas a la vez Eso sí hace daño Ahí viene otro Ya se dijo del principio De la guía 20 Que estos Este tipo de criaturas iban a ser bastante Deventas brazo Construir un par de flechas de fuego, puede ser también Pero evitar las flechas también. Recoge también un poco de recursos que quedan tirados en el suelo de los mismos cadáveres y seguimos lanzando. Este también es uno de los desafíos que se nos quedaron. 3 de 5 ya. Las otras dos están más adelante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y hay que atar esta cuerda también para seguir avanzando, pero antes despejar el área, o sea, me refiero a Colabo. Allá vamos. Esperamos a que esto termine de girar y el ingreso. Recogemos todo nuestro alrededor, que no se nos quede nada, por ejemplo. ¿Qué pasa? Una trampa, de hecho. Cuidado ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado también con esas púas de madera que están allá abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira todo esto... ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué pasa? 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 Pero antes acá está el otro desafío que ya tenemos 4 de 5. Cuidado Escovedas si es necesario Despejamos más el área Y la idea ahora es colocar este tipo ¿Cómo sería este tipo de agua que está circulando? Cuidado, cuidado Este tipo de cosas colocarlo en su posición De hecho Otra vez, cuidado Como ves hay algunos que aguantan dos escopedazos Y otros solamente uno ¿No? Ya sabemos colocar este tres tipos de cosas que están tirando agua En su lugar Ahora sí estoy progresando Sí, para que empiece a girar esa rueda Esto servirá Ya casi está Y este sería el último Pero cuidado también No confiarse que ven más Cuidado Esquiva, ¿no? Tranquilo Tranquilo Que ese tipo de flechas Hacen solamente un pequeño daño Y todavía hay más Un poquito el zoom Y ahí le das a la cabeza Y ahí le das a la cabeza Un más Este lo matamos De una forma distinta Y ya estaríamos Solamente seguir avanzando al otro sector Y ahí estaríamos Y ahí estaríamos El avance es por acá Y ahí estaríamos y ahí está el último de los desafíos que ya tenemos todos completados 5 de 5 7 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 5 4 Ahí vienen más incluso ¡Oh, no! ¡Viva! Parece que funcionará ¿Ya está? Y la guía la vamos a dejar hasta un lugar en específico Porque después toca el escape No puedes quedar acá, de hecho ¡Oh, no! Simplemente tú te puedes ahorrar las balas y quemarlo Ya no sigue disparando fechas eso Ahí estamos en punto exacto ¡Uy! ¡Son demasiados! El escape que va a ser la próxima guía La podemos hacer de inmediato Sigo un par de minutos más Porque es corta Si no contempla tanto tiempo Y solamente vamos a dejar la guía Ya está hasta este punto girando esto Y se gira la de abajo Para abrir la puerta una vez Ya, hasta este punto vamos a dejar la guía Porque después tenemos que concentrarnos bien en el escape No vemos, se sufriré nada más Dejamos la guía 21 hasta acá Que estuvo bastante compleja De hecho, ya está realizada al 100% Solamente sin escape Nos vemos en la última guía de este sector Que estés bien Hasta la próxima